Cumpliendo el cronograma establecido por las autoridades universitarias y por la misma universidad, nosotros hemos concluido el pasado 19 de julio el proceso de la quinta política que ha sido aprobada y aplicada con la finalidad de dar la estabilidad correspondiente a los señores docentes que estaban con mucho tiempo de interinato. Nosotros hemos concluido este proceso de forma satisfactoria y nosotros estamos remitiendo ya esta semana la documentación para que sirva los trámites que culmine concretamente. ¿Cuántos docentes ahora han ingresado como titulares? Bien, en la Facultad de Bermejo ha habido vacancias solamente para un docente, ha sido aprobado según los reportes que nos han generado el vice-rectorado. ¿Cómo va también el inicio de la gestión académica en este segundo semestre? Sí, este pasado 22, dando cumplimiento al calendario académico aprobado por las instancias, nosotros hemos comenzado el calendario académico, las actividades académicas con toda normalidad esperando que pueda desarrollarse de la misma manera a lo largo de todo el semestre. ¿Nuevos desafíos para este segundo semestre? Bien, para este segundo semestre estamos haciendo el seguimiento, un proyecto que tenemos con anhelo ya posteriormente hace varios años. Nosotros hemos aprobado el pasado 2 de abril el proyecto del campo deportivo en la Facultad de Bermejo y estamos haciendo el seguimiento, esperamos de que ya en este mes de agosto se pueda concluir y bueno, podamos iniciar obras este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!